Mi nombre es César Real y voy a ser una canción para todos. ¿Qué te pasa, chiquillo? ¿Qué te pasa? Me diste de la escuela y me preguntan en mi casa. Y hasta ahora lo supe de repente cuando iba a salir lista y ella no estuvo presente. La de la mochila azul, la de ojitos dormilones. No puedo leer ni escribir, me hace falta su mirada. De recuerdo me quedan sus colores, dos ojos en cuaderno, dice amor entre borrones.